Bienvenidos a Aprendiendo de los Vinilos Y hoy vamos a aprender un poco de Eddie Gourmet Hay poca información de este disco Pero la verdad yo quería saber más de Eddie Gourmet Porque mi papá dice que era muy muy famosa Y yo he visto varios discos que cantaba con los panchos Pero yo veía discos en inglés y en español Entonces, y famosa por qué Vamos a ver Eddie Gourmet Softly as I leave you Señora Gourmet nació en Las Vegas en 1928 Y es hija de inmigrantes turcos Que expulsaron de España Y de ahí es por lo que ella habla fluidamente el español Y puede cantar en inglés y en español Eddie Gourmet trabajó con varios autores o cantantes estadounidenses Estuvo como coro de Glenn Miller Y un tal Tex Benecke Que la verdad tendríamos que investigarlo aparte porque no sé quién es Cuando se hizo, cuando se despegó su carrera Resulta que a ella y al que iba a ser su marido Los mandaron a hablar a The Tonight Show Que si ahora es famoso Bueno, en ese entonces era muy famoso Era el Tonight Show original, el de Steve Allen De hecho, Andy Williams era cantante de The Tonight Show Y ahí conoció a su pareja Que después empezaron a hacer mancuerna Duó una especie de show En donde la mayor parte O lo más gracioso era que hacían muchos chistes de casados Durante el show Si hubiera vivido en esa época Yo les daba anécdotas de casados que pudieran contar Porque tengo La señora, Gormé Tiene 42 discos en su carrera O sea, se aventaban discos Bueno, que la gente de esta época trabajaba mucho Todos tienen así como muchos, muchos, muchos discos Y después sacó la serie de discos que yo había visto Con los Panchos Ahí está Que sale muy seguido Se vendió muchísimo Y pues cantaba en español Ahora, su alias o apodo No, pero es que apodo se oye muy feo La conocían como la neoyorquina Yo sé que nació en Las Vegas Pero bueno, ella era la neoyorquina Este disco salió en enero de 1967 Dos años antes de que yo naciera Y resulta que esta canción Primero no era canción Era una música No, sin letra Italiana Sí, italiana de alguien que se llamaba Mina Luego alguien Oyó la canción Le gustó Le puso las letras Y a partir de ahí Hicieron muchas versiones Pero Dicen que la mejor es la de Eddie Gormier Softly As I Live You 1968 Y esto fue Aprendiendo un poco De los vinilos